Si quieren pasarlo, huéganlo, porque si no van a oler, olor a miel. Pásenlo, huéganlo. Esta es la miel pura como sale de la colmena. Hay que calentarla a baño María, entonces queda transparente, queda limpia. Nosotros le agregamos un grafito para que el trazo después salga negro. Y en este momento ya está, bueno, esta es la casera. Esta es la tecnología, ya no llega. Esta es la que se compra. Y secretito, ya tenemos la eléctrica. Lo bueno de la eléctrica es que ustedes la enchufan y le mantiene la seda de abeja permanente de cero. Caliente. Y también la tecnología llegó a la seda de abeja. Ya se vende así. O ya se vende así. Ya estamos en el siglo XXI nosotros con esto. Bueno, el trazo es igual, como mostraron ustedes. Se trabaja con la vela. Todos estos elementos se trabajan con vela. Y la eléctrica que te mantiene la temperatura de abejas le va a tragar la seda de abejas. Las albinas, bueno, cualquiera, que sea el apajarito, ladito, o estas coliolines, las coliolines importadas, eso. Y lo que nosotros también es muy cómodo hacer con un elástico. Entonces ustedes lo colocan así, de varios tamaños. Y le hacen el grasado con un lápiz. Y le hacen el grasado con un lápiz que termina muy dura. Y vean como ya queda en el calacar y ustedes ahí pueden armar el palisco. Me voy a contar algo que no sé si saben. El huevo parece muy frágil. Pero si ustedes lo quieren romper y lo agarran así de los polos, no lo pueden romper. En cambio el huevo se rompe si lo agarran así. Para la técnica esa que yo les mostré, pintar con un color y raspar con un clavito, no es con un clavito cualquiera. Tiene que ser clavito de acero. Porque el clavito común no les hace nada la cáscara del huevo. Tiene que ser el de acero, ustedes van raspando y van sacando de a poquito la lina. Así que lo importante, la fuerza del huevo, que a uno le parece tan frágil, pero verdaderamente, según en cuál posición tiene, ya está. Y bueno, hemos dado algunas charlas en la Feria del Libro. Les cuento que les costó entender que esto era escritura, así que tuvimos que convencernos. Las que se convencieron, aceptaron gustosos estas charlas. Y ellos mismos nos dieron la idea, porque no hay nada en el idioma castellano, y hemos trabajado el año pasado el primer libro sobre este tema, con todo un visionario de los símbolos y signos, como para que la gente argentina que no sepa leer inglés ni ucraniano o algo, pueda trabajar en este tema y gustosamente te lo recomendamos. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias.